Gracias, amigas y amigos, por preferirnos. A todos ustedes que están a través de la señal de Ávila TV, hoy queremos darle la bienvenida nuevamente a nuestro podcast, porque venimos recargados de una amplia gama de contenido de interés que ustedes podrán disfrutar. Por supuesto, quienes tenemos el gusto y el placer de hoy acompañarles, este fiel servidor, José Palencia, y estoy muy bien acompañado de esta hermosa chica. ¿Cómo estás, Nestely? Hola, hola a todos ustedes. Estoy súper contenta. Yo soy Nestely Correa y como todos los podcasts que grabamos, estoy súper feliz porque el tema de hoy es increíble, fenomenal. Me encanta llevarle estas píldoras educativas a todas las personas que nos están viendo a través de estas grandes pantallas. Así que recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Ávila TV suena en Instagram. También nos pueden seguir en YouTube como Ávila TV. Por favor, se suscriben para que estén allí al pendiente de todas las novedades que tenemos para ustedes. Y también en Instagram la cuenta de nuestro podcast, arroba Cuéntame Cómo Pasó 21. Pero no se diga más, vamos a darle inicio a esto que se llama Cuéntame Cómo Pasó. Hoy en el estudio queremos hablar sobre el mundo de la moda. La moda, la moda, la moda. Tú sabes que hay muchísimos temas que están involucrados en esto de lo que es la moda, pero la moda fácilmente la podemos asociar a la ropa, a la vestimenta que usamos. Y es así como muchas personas se identifican y también muestran su personalidad. De hecho, la moda es eso, mostrar la personalidad a través de las piezas o las prendas que usamos. Así es, y que no solamente muestra quizás tu personalidad, sino que también quizás cuando tú te vistes, de cierta forma puedes expresar tu estado de ánimo. Quizás si un día te sientes alegre, puedes vestir con colores más claros, con colores quizás más llamativos. Colores vibrantes. Exacto. Y cuando quizás no te sientes tan cómodo o tan bien, tiendes a utilizar colores más oscuros, quizás con el negro, el azul marino. El gris. También la paleta de colores influye mucho en lo que es la moda, porque les explico, bueno, a los que no saben, la moda incluye la ropa, los accesorios, los zapatos, hasta los bastones, los paraguas. Todo un conglomerado de cosas. Las pañoletas. El sombrero. Los sombreros. Los cosméticos. Incluso el perfume también forma parte de lo que es la moda. Totalmente. Incluso los tatuajes y el arte corporal también está considerado como parte de la moda. Incluso hasta la manera que lleves tu cabello puede llamarse o puede incluirse en esto que es la moda o las tendencias en general. Bueno, Néstily, por lo menos en mi caso yo siento, siento a veces que, o sea, siento inseguridad ahora a la hora de hablar de moda, porque no todo el mundo tiene esa cualidad o esa particularidad de poder saber cómo vestirse, ¿no? Y es que es un reto tu poder decir, bueno, hoy voy a utilizar esto porque quizás te sientes cómodo, pero si tú eres de esa persona que piensa mucho en el que dirán, ¿verdad? O tienes incertidumbre en esa parte, ¿cómo puedes elegir esa prenda de vestir que consideras te queda bien, no? Es como un reto, ¿no? Que diariamente tienes. Hay un dicho que me gusta mucho, que siempre dicen, la moda lo que te acomoda. Y eso más o menos quiere decir como que tú tienes que sentirte bien con lo que te estás poniendo o lo que vas a lucir. Realmente hay ciertos códigos de vestimiento porque obviamente a una boda, por ejemplo, no puedes ir vestido de blanco porque le quitas el protagonismo a la novia o a la oficina no puedes ir con ropa deportiva como si fueras al gimnasio. Hay ciertos tipos de estándares o ciertas normativas que existen alrededor del mundo para poder vestir de una manera adecuada y creo que eso también va como en un código de etiqueta, ¿no? Así es. Pero realmente tú tienes que sentirte bien con lo que te coloques, con lo que te pongas. No importa si no es la ropa que está en tendencia porque la moda y la tendencia son cosas totalmente diferentes que no podemos ligar porque la tendencia es quizás lo que está, lo que todo el mundo tiene, lo que está en todas las tiendas. Y si tú te vas a vestir así, realmente no estás mostrando mucho tu personalidad. Yo creo que es un tema de autenticidad, ¿no? Claro que sí. La moda se trata de combinar piezas, combinar texturas, combinar colores, pero que realmente te hagan sentir bien y que con eso generes, wow, un impacto. Que todas las personas te vean y te digan, wow, me gusta tu estilo, me gusta tu look. A mí me encanta que me digan eso porque uno realmente se siente auténtico. Y te sientes cómodo, ¿no? Y que también por la forma de vestir, como tú lo mencionas, puedes determinar dónde trabaja, en qué sitio, por lo menos siempre los que estamos involucrados en el medio, siempre hay que estar pendientes en cuanto a la vestimenta, en cuanto al maquillaje. Y es un reto quizás venir y traer diferentes piezas de ropa. Y que hablando de historia del mundo de la moda, esto surge debido a que el ser humano siempre ha tenido la necesidad de adaptarse o se ha ido adaptando, mejor dicho, al ambiente. Y en la edad del Homo Sapiens, ¿verdad? Imagínate. El ser humano empezó a perder el pelo o el vello, el vello corporal, y por eso surge la necesidad de vestirse. Y utilizaban pieles de animales para cubrir su piel y poder abrigarse. Con el pasar del tiempo, Néstely y todos los que nos están sintonizando, fueron adaptando estas pieles, ¿verdad? Y porque cuando utilizabas pieles de animales se endurecían, entonces las golpeaban o quizás las modificaban con implementos de su uso, como tal es el caso, de las agujas que fueron hechas de lo que son los colmillos de animales. Increíble. Y con el pasar del tiempo se fue adaptando esta forma de usar la ropa de aquel momento, porque ¿cómo la adaptabas a tu cuerpo? Quizás si una prenda se endurecía, ¿cómo se podía adaptar? Y ahorita vemos prendas que quedan ajustadas al cuerpo. ¿Y qué hacían estos seres humanos de aquel momento, Néstely? Aquellos cortaban piezas y las cosían con la aguja y así fue que las fueron adaptando al cuerpo y hasta el llegar al punto de hoy que tenemos prendas que se adaptan a nuestro cuerpo. Increíble, ¿no? Así es. O sea, cuando tú te pones a buscar toda la historia de dónde nace la ropa, porque realmente era una necesidad de cubrirse por el tema de los cambios climáticos, del sol, el frío, la lluvia, etcétera, viene desde esa necesidad. Pero ya hoy en día tomamos como que la ropa es algo que nos gusta para hacernos sentirnos bien. Exacto. Ya no es tanto una necesidad, porque si fuera una necesidad solo tuviéramos dos pantalones y dos camisas y ya fuera suficiente para cubrirnos qué es lo que realmente necesitamos. Pero hoy en día es amor, es pasión por lo que es la moda. Hay muchísimas personas que son diseñadoras, que viven de esto y es totalmente increíble el trabajo que pueden hacer. De hecho, si nos vamos a la historia, en la Edad Media, estos vestidos grandísimos que se usaban con armadores, usaban corsets. Hay muchísimas curiosidades que son increíbles que les podemos contar acá. En esto, cuéntame cómo pasó, porque nos encanta darles a todos ustedes esos tips que enriquecen el conocimiento, básicamente. Y como tú dices, Nestely, una de las curiosidades de lo que es el mundo de la moda es que sabemos que utilizamos los zapatos. Y esto es algo bastante particular. Los zapatos. Tenemos el par de zapatos con un zapato del pie derecho y otro del pie izquierdo. Resulta que en aquel momento, amigos, solo habían los zapatos de una sola forma. Por así decirlo. Si era el de izquierdo, por así decirlo. No importa si te equivocas. Eran como las botas ortopédicas, algo así. Exacto. Era una sola forma del zapato y así tú andabas con tus zapatos. Además, el tacón, que para aquel momento se usó producto de poder quizás cabalgar y poder hacerlo mejor. Hacer equitación. Exacto. Y solamente lo usaban los caballeros. Imagínese usted. Si pensaban con esta forma de pensar, o valga la redundancia, o esta etiqueta, los tacones hoy en día son usados más que todo por las mujeres. Pero en aquel momento fueron utilizados principalmente por los caballeros. Para montar caballo y que no perdieran el equilibrio. De hecho, ese fue un diseñador francés que inventó este tipo de zapatos. Porque así no perdían el equilibrio. Pero después vieron que era increíble para las mujeres porque también les prestaba altura. Entonces, se volvió una tendencia total que, bueno, lo que hoy conocemos, los tacones hoy en día. También te quería contar que antes no existía la moda para los niños. Entonces, a los niños los vestían tal cual como a los hombres y mujeres adultos. Imagínate a una niña usando un corset. Lo incómodo que era eso. Igual que para los niños. Los vestían con frags, con blazers, con grandes chalecos. Porque no existía como una persona o un diseño especializado para ropa más cómoda y más pequeña para los niños. Fue después que se fue evolucionando el tema del diseño. Y una diseñadora también de origen francés fue la que comenzó a confeccionar ropa para su hija. Porque su hija se quejaba mucho de lo incómodo que era usar un corset. Y realmente es muy incómodo usar un corset. Como tú lo indicas, Néstely. Y no solamente eso, sino que me imagino que después se volvió tendencia. Porque también eso pasa. Quizás tú innovas con una prenda de ropa y tú lo haces sin pensar que esto pueda volverse tendencia. Y después resulta que esa prenda le gusta a una persona, le gusta a dos, a tres. Y se vuelve pues ya una extensión de una forma de vestir, por así decirlo. Claro que sí. Hay mucha socialité que hoy en día usan cierto tipo de prendas. Como por ejemplo Kim Kardashian. Lo que ella use automáticamente en tres meses ya se vuelve viral. Se vuelve tendencia. Y todas las personas quieren lucir como ella. Claro, y una celebridad muy conocida. Claro. Por ejemplo, estas combinaciones que hacen que se colocan un vestido, quizás bastante formal, pero usan tenis, usan zapatos deportivos. Es algo que al principio impactó porque dices, wow, cómo mezclas estas dos cosas que no tienen nada que ver. Pero hoy en día son totalmente tendencia y súper cómodo y se ve súper bien en las mujeres que lo usan. Como tú lo indicas, Néstely, y también pasa que tenemos formas de vestir que con el pasar del tiempo no, o quizás pasan los años y se vuelven a repetir. Tiende a ser algo cíclico. Por ejemplo, en algún momento se utilizaron los pantalones con bota ancha, ¿verdad? Luego pasó a ser lo que era hablando, como tú lo indicas. Bota campana, también. Hablando de las formas de vestir, tomando en cuenta eso que decías, ¿no? De la moda de los niños. Antes se utilizaba la bota campana. Después pasó a utilizarse lo que era la bota quizás más reducida o lo que es el pantalón tubito. O el skinny, los skinny pants que conocemos hoy en día. Se conoce hoy en día y actualmente, Néstely, muchas mujeres están volviendo a tomar esto en consideración. Hay unas leggings que son muy ajustadas en la parte de arriba que utilizan las mujeres que ya hoy en día la bota es ancha. Además, se ve muy bien, ¿cierto? Sí, es increíble como eso que tú me estás mencionando, estamos hablando de una moda de finales de los 90, inicio de los 2000. Pasaron ya aproximadamente 20 años y la moda está volviendo. Antes no se usaban los crop tops. Eran como las camisas más largas y los crop tops han regresado con los pantalones bota ancha y quizás las plataformas son un gran complemento que se usan hoy en día y que ves revistas de hace 20 años y la modelo estaba vestida exactamente igual. Es increíble. De hecho, eso lo puedo ver, lo vi en mi casa con unas fotos de mis tías y yo dije, wow, pero esto, ella está en tendencia. O sea, ella está vestida igualito como se visten las personas hoy en día. Y me encanta porque realmente puedes guardar esos atuendos que más te gustaron y usarlos en 20 años y todos van a decir, wow, ¿de dónde lo sacaste? Pero es eso, son piezas que quizás tú complementas con tu estilo personal y le das ese toque chic y quedas increíble y siempre vas a estar a la moda. Néstely, quería hacerte una pregunta ahora que lo mencionas. Por lo menos, ¿cuál consideras tú es tu estilo de vestir? Porque hemos conversado en otras oportunidades que te gusta mucho quizás vestir diferente, quizás utilizar prendas que no son muy comunes y muy a tu personalidad. Me comentabas hace días que te gusta hacer así. Sí, sí, me encantan las cosas únicas, las prendas que no tenga todo el mundo. Me gusta más ese estilo un poco... Yo considero que soy un poco chic, pero le coloco ese estilo un poquito rockero. Porque me gustan los tonos negros y quizás las camisas así como esta, que muestran los hombros y eso les da como un toque rudo. Pero me gustan los colores pasteles, entonces eso me delata. Qué bueno. Por lo menos en mi caso a mí me gusta vestir mucho lo que es la parte deportiva. Me siento más cómodo quizás para trabajar. Quizás es la cotidianidad que me hace también vestir de manera deportiva. Increíble. Por supuesto, a todos ustedes que nos están sintonizando, también es importante que nos escriban a través de las redes sociales y por qué no comentarnos cuál es su estilo de vestir, cuál es su forma, qué es lo que más le gusta o también, por qué no, cuáles son los temas que ustedes quisieran que nosotros estuviéramos contándoles la historia el día de hoy. Por lo menos nos puedes encontrar en YouTube para seguir cada capítulo de nuestro podcast. Cuéntame cómo pasó. Nos puedes encontrar como Ávila TV. Como dice Néstely, suscríbanse, denle a la campanita para que estén pendientes de nuestros capítulos. En Instagram nos consiguen también como Ávila TV Suena. Arroba Ávila TV Suena. Ahí estamos en la cuenta de nuestro podcast. Nuestro podcast. No, dejen de seguirlos porque últimamente estamos allí muy activos. Arroba Cuéntame Cómo Pasó 21. Y allí nos pueden comentar cualquier cosa que quieran saber, que quieren que les contemos a ustedes cómo pasó. Y seguimos hablando de la moda porque este es un tema fascinante y súper amplio. Hay mucha tela que cortar. Hay muchísima tela que cortar. Y la moda, les cuento, que es un tema increíble, ¿no? Y hay una fase que se llama la alta costura, que es como la parte élite. Porque se trata, nada más y nada menos, de estas prendas exclusivas que son hechas únicamente a mano. Y que también es algo curioso, ¿verdad? Es una pieza casi que artística. Porque, bueno, un diseñador de moda se puede considerar como un artista. Un artista realmente, o sea, diseñar, hacer un boceto, llevar esto a la tela, a la realidad. Y que realmente luzca en un cuerpo humano es increíble. Estas piezas de alta costura se realizan únicamente a mano. Y solo pueden existir tres piezas en el mundo de estas. Una para el diseñador, una para el día del desfile y una para un potencial cliente, ¿no? Generalmente, estos diseñadores guardan la pieza que les corresponde, ¿no? En un staff o como una colección personal, ¿no? Y estos son prendas que a veces les prestan a los artistas. A estos artistas que van al Met Gala, a los Oscars, a los premios MTV Awards. ¿Qué sé yo? Grandes cantidades de eventos en los que los artistas... Importantes. Tú los ves en las alfombras rojas y tú dices, wow, estos vestidos son increíbles. Pero lo que no sabemos es que esos vestidos son prestados. Porque son tan costosos. Exacto. Tienen un precio mínimo. De 30 mil dólares aproximadamente. El más barato. El más barato. El más barato. Entonces, ni siquiera estos artistas tienen la capacidad de comprar o de adquirir este tipo de trajes. Entonces, lo que hacen es hacer convenios con las casas de diseñadores. Y estos les prestan el vestido para la ocasión. Bueno, y hablando de artistas y de moda y alta costura. Una referencia también que fue muy llamativa por esta particularidad de alta costura es la cantante Selena. Ella se dice que fabricaba y confeccionaba sus vestidos para sus presentaciones. De hecho, incluso hay un museo, actualmente no recuerdo el lugar específico del museo de Selena, donde se pueden encontrar las prendas de vestir que ella utilizaba. Entonces, era un artista, un artista como tú lo mencionas, que combinaba la música, la confección y la pasión por lo que hacía. Entonces, estos vestidos de estos artistas, como tú lo indicas, se convierten en quizás más costosos por esto, por estas particularidades que tienen. Entonces, por eso quizás hay personas muy pocas en el mundo que pueden tener estos diseños de alta costura. Claro que sí. Bueno, te comento que las principales ciudades de la moda, por excelencia de toda la vida y alrededor del mundo. Y con el pasar del tiempo y de los años. Siempre se han mantenido y han sido Nueva York, Los Ángeles, Londres, Milán y París. París, que es como el epicentro de la moda. Increíble, ¿no? Y hay grandes diseñadores alrededor del mundo que siempre son los protagonistas de estos eventos de las grandes casas de moda que son Chanel, Christian Dior. Hay muchísimos más que precisamente en este momento no logro recordar. Y que quizás, por ejemplo, marcas más actuales. Luis Routón, artistas que han sacado sus propias marcas. Claro que sí. Pero hay dos en específico que me encantaría mencionar porque son venezolanos. Y se trata nada más y nada menos que de Carolina Herrera, esta diseñadora que ha hecho una trayectoria increíble. No solamente en la alta costura porque ha vestido mujeres como Salma Hyatt, Taylor Swift, Michelle Obama, Ivanka Trump. Ha vestido mujeres de esta talla, incluso personas de la realeza ha tenido el honor de vestir con estas piezas. Y que además tiene esta línea de perfumes que también se incluye en la moda. Y el otro que me gustaría mencionar es el diseñador Ángel Sánchez. Que además de diseños de alta costura, diseña vestidos de novia. Y es increíble la calidad, el diseño, la elegancia que poseen estos trajes. Además, que te quería mencionar rapidito aquí, ya que hablamos de los vestidos de novia. Una de las curiosidades que pude encontrar en internet acerca de la moda. Fue que la reina Victoria, allá en 1800. Por aquellos años. Por aquellos años, fue la que patentó el color blanco en los vestidos de novia. Porque antes el color blanco era usado para los funerales, imagínate. O para el luto. Para el luto. Pero ella fue la primera que quiso vestir de blanco para la boda. Y desde allí fue que las personas empezaron a optar por este color increíble para vestir o para lucir ese día tan importante como es el día de tu boda. Pues sí, hay muchísimas cosas que les podemos comentar a todos ustedes acerca de la moda. Además que es un tema que nos encanta a los dos. Y que estamos súper empapados. Sí, particularmente nos gusta mucho este tema. Estamos súper empapados con este tema, pero ya se nos está haciendo corto el tiempo. Lo que les puedo decir es que la moda es lo que a ti te gusta, lo que te hace sentir bien. Y siempre hay que estar muy atentos con lo que nos colocamos. Porque esa es nuestra imagen y esa es la primera impresión que damos. Así que un día estás a la moda, un día encantas, pero otro día espantas. Esa es la frase del día de hoy. Así que muy pendientes con eso, con el tema de la ropa. Hoy quisimos traerles a todos ustedes un repertorio histórico de la moda, haciendo paso por grandes artistas, por lo que es el mundo de la moda, cuáles son los diseñadores, cuáles son los principales puntos de referencia en cuanto a la moda. Y por supuesto, nuestro país siempre es un punto de referencia, como lo mencionó Néstely, en el final de nuestro programa. Si usted quiere saber más de esto, puede seguirnos en nuestras redes sociales. En YouTube nos consigues como Avila TV. En Instagram, arroba Avila TV suena. La cuenta de nuestro podcast, arroba Cuéntame Cómo Pasó 21. Y la cuenta de nuestra hermosa chica, que hoy vino espectacular. Arroba Néstely, guión bajo C. La cuenta de este fiel servidor, josepalencia, arroba jpalencia1304. Y como empezamos el día de hoy, nos despedimos. La invitación es a que no se pierdan el próximo capítulo de esto, que se llama... Cuéntame Cómo Pasó. La invitación es a que no se pierdan el próximo capítulo de esto, que no se pierdan el próximo capítulo de esto, que no se pierdan el próximo capítulo de esto, que no se pierdan el próximo capítulo de esto, que no se pierdan el próximo capítulo de esto, que no se pierdan el próximo capítulo de esto, que no se pierdan el próximo capítulo de esto, que no se pierdan el próximo capítulo de esto, que no se pierdan el próximo capítulo de esto, que no se pierdan el próximo capítulo de esto, que no se pierdan el próximo capítulo de esto, que no se pierdan el próximo capítulo de esto, que no se pierdan el próximo capítulo de esto, que no se pierdan el próximo capítulo de esto, que no se pierdan el próximo capítulo de esto, que no se pierdan el próximo capítulo de esto, que no se pierdan el próximo capítulo de esto, que no se pierdan el próximo capítulo de esto. Gracias por ver el video